Saquen su libro de conocimiento del medio, ¿qué es este? Aquí está. Ya, muy bien, Carlos. Carlos Armando, perdón. Ok, este libro. Todos con este libro. Todos con su libro de conocimiento del medio. Todos con este libro. Yo ya. En la página 60. Todos en la página 60 en su libro de conocimiento del medio. 60. ¿Pero cuál es página? Página 60. 6-0. Aquí está. Ok. ¿Qué es la fecha? ¿Eh? Eso, eso. Yo ya sé cuánto está haciendo. La fecha, hoy estamos a... Hay un control de listos. Hay un control de listos. Hoy estamos a 12. Oigan, 12.01. Hoy es el número uno de 21. Hoy es el día 12. El mes es el número uno, que es enero. Y el año es 21, 2021. Ok. Ya todos están en la página 60 con fecha corta. Dice así. Juegos de ayer y hoy. A todos nos gusta jugar algo, ¿verdad? Ya me dijeron que les regalaron Nintendos, las muñecas, una tablet. A todos nos gusta hacer algo en particular, nos gusta jugar algo. Hay juguetes que nos gustan más que otros. Una consola. Ok. Dice, observa las imágenes. Aquí hay varias imágenes. ¿Ya las miran? Está una muñequita. ¿Ya la vieron? Una muñequita. Un caballito. Un Nintendo. Un triciclo. ¿Ya lo miraron? ¿Ya lo miraron? Un videojuego. ¿Un videojuego? Un celular con... ¿Mis? ¿Mis? ¿Mis no cuesta mi libro? ¿Me cuesta el libro? Está ese de la pelotita que agarras las... Las... Un celular. Un celular y un contor de Xbox. Ajá, ¿verdad? Ok. Y el videojuego. Mande. Mande, Violeta. No sé. Tenemos... Es que no encuentro la página. Página 60. 6-0, Violeta. 6-0. Acá está, mira, arriba. 6-0. 6-0. Mil. Mande. Ah. ¿Mis está cruzada? Se ronda con un palito. ¿Mande? Sí, ya la encontré. Se ronda con un palito. No sé. ¿Ustedes saben para qué se juega esto? ¿Serán para hacerlas? No, no. Se parece una luz. No, estoy moviendo el teléfono. ¿Quién sabe qué será? No sé exactamente qué. Es para hacer... Es para hacer... Es para hacer... Es para hacer... Burbuja. Sí, es para hacer burbuja. Ok. Dice... ¿Cómo jugarías... ¿Cómo ustedes jugarían con esos juguetes? ¿Cómo jugarían con los juguetes? Yo bien. Yo normal. Aquí me van a escoger ustedes un juguete y cómo lo jugarían. Aquí en la primera pregunta. Escojan... ¿Yo jugaría con una muñeca? ¡Videojuego! Ah, ahí ponle. Escojan solo un juguete y aquí lo van a poner. Yo jugaría con una muñeca. Yo un videojuego. Yo un videojuego. ¿Me ponemos con una muñeca o con un juguete nomás? ¿Queremos jugar con... Espera, espera. Es Miss. Voy a quitar eso de atrás y... Miss. Mande ya la ligada. Pero es que es donde vamos a poner lo que elegimos. Es la primera pregunta. En esta y a la lina. Aquí, mira. Aquí donde voy a rayar. Aquí. ¿Aquí lo que queremos jugar? Sí. Un juguete. Sí. Y abajo nos hace una pregunta. Abajo nos hace una pregunta. ¿Cómo piensan que jugaban tus abuelos cuando eran niños? ¿Ustedes cómo se imaginan? ¿A qué creen que sus abuelitos jugaban? Yo creo que con la muñeca o las muñecas de... ¿Qué? Como ahorita. O también con el trícico. Así que hacían como garreras. Ah, yo digo que con el caballito. ¿Con el qué? ¿Con el caballito o con la muñeca? Con el caballito, ajá. Yo lo considero con el caballito. Mira. Con el caballito. Ay, yo iba a poner con el caballito. Oigan, hola. Otra cosa también que no esté de ahí, ¿eh? A lo mejor... ¿Cómo crees? ¿Yo cómo creo que jugaban mis abuelos? A lo mejor que se iban al parque. Yo creo que jugaban las carreras de caballito con este. ¿Dónde? Mande, caras, Armando. Sí, yo también digo con las caras, con el caballito. ¿Dónde vamos a poner lo que... Lo que nos gustaría jugar con el juguete que está aquí, en la imagen? Mi abuela jugaba con los pingettes. ¿Con los pingettes? Los míos también. Teléfono. Adiós. Elijo, pues, el control del... Miren, si se va a ir al baño. Yo juego con el control del... Yo no lo sé. El baño. Ok, chicos. Miren lo que van a hacer. Solo iban a escoger uno. Nomás iban a escoger uno. Yo elijo el control del... Ah, nomás escojan uno. Ok. En la segunda pregunta vamos a escoger uno. Vámonos a la siguiente página. Vámonos a la siguiente página. Página 61. ¿Qué es esta? Página 61. Esta, miren. Dibuja lo que te gusta jugar. Solo ir y lo que... ¿Me van a dibujar? ¿A qué les gusta jugar a ustedes? Ya sea solo o con sus compañeros. Ahí me van a dibujar. O con otro mi hermano. Mi sí, es que yo también. Con su hermano o con alguien. Dibuja que te gusta jugar solo y lo que juegas con tus amigos. Ah, no, me van a dibujar dos, miren. Aquí. Ahí, miren, te van a dibujar así, eh. Voltean a la pantalla. Dividan así con una línea. Miren. ¿Y si también lo coloreamos? Sí. Julio. Mira acá, Julio. Van a dividir así. En la primer cuadro, lo que juegan solos. ¿Ok? En el primer cuadrito, me van a dibujar a qué les gusta jugar solos. Y en el segundo cuadrito, me van a dibujar a qué les gusta jugar con alguien. Acompañado y hasta con su hermano. A mí me gusta la rueda. Aquí, entonces, van a hacer dos dibujos. Un dibujo, el juego que les gusta jugar solos. ¿A qué les gusta jugar solos? Y en el segundo cuadro, me van a dibujar qué les gusta jugar con alguien más. Como les digo, ya sean amigos, primos, hermanos, ya sea tíos, papás, quien sea abuelitos, con quien ustedes quieran. Dos dibujos. Uno, ¿a qué les gusta jugar solos? A mí me gusta jugar en el parque, en la rueda, girando y girando ahí, solita. ¿Pero a eso te gusta jugarlo solo o con alguien más? ¿Ya, Gilberto? ¿Y ese es el dibujo? Sí, es que cuando... ¿Puedo colorear? Sí, colorearlo. Sí, podemos decir algo. Mal de Geraldine. Es que lo que pasa en el otro dibujo, es que estaba jugando un videojuego. Pero en el otro, ¿qué necesitaba dibujar? Ah, en el segundo cuadrito, vas a dibujar a qué te gusta jugar con alguien más, acompañado de alguien más. ¿Qué es lo que te gusta jugar? Ya sea con tus hermanos, primos, amigos, con quien sea, pero ¿qué te gusta jugar con alguien más? ¿Qué es eso? Mande, Camila. No apagues tu micrófono, Camila, préndelo, es que lo apagaste. Que si podemos En el otro Lo podemos dibujar Mis Es que Ajá, sí Por eso Camila, en el segundo cuadro Puede ser con alguien que te guste jugar Ya sea con tus amigos, primos, hermanos Papás Tíos, abuelitos Mande Geraldine Es que lo que pasa Que yo dibujé En el otro que estaba jugando un videojuego Sola, y en el otro Dibujé donde que estaba Corriendo con mi hermana Ah, muy bien Pero afuera de mi casa Ah, muy bien Mande Ivana Mande Es que me Es que en la página 60 No sé dónde poner En qué nos gustaría Jugar con esto Ah, no En la de arriba Aquí, mira Ivana Donde voy a rayar No llores, mi amor Aquí, mira Donde puse la línea Aquí donde puse yo la línea En la página 60 Nomás tú escribe Con qué te gustaría jugar Con cuál de estos juguetes A ti te gustaría jugar Ya dijimos Cómo se juega Pero con cuál de estos juguetes Te gustaría jugar Nomás escribe ahí No llores Buenas tardes Mis Mande En Tus amigos Cuando juegas con amigos Podemos poner dos o más Ah, sí Dos o más amigos Es lo que me dices Ok, gracias Mis De nada Mis Mande Sí Que Que ya terminé de dibujar Los dos Los dos Juegos Ya que hayan terminado Dana y de dibujar Los 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 dibujos Me van a contestar Esta pregunta ¿Cómo se llaman Los juegos Que dibujaste? ¿Cómo se llama El primer El primer juego O sea El que juego solo El juego con mis barris Y luego En el parque Juego al tapón O sea Nos En un tobogán Nos deslizamos Así una Y luego todos Nos tenemos que ir Deslizando cada vez Pero todos Y en cuanto Terminemos Nos tenemos que ir Yendo Para Para Yo se escribe Con Así Entonces Anaí Entonces Anaí Escribe eso ahí Juego con mis barris Y el otro Dice Juego al tapón Ajá En el Ajá Es como una botella Que le vas poniendo cosas Y luego el tapón Ah Ok Ok Entonces ahí lo vas a poner Y abajito ¿Quién te enseñó A jugarlo? ¿Quién te enseñó A jugarlo Unas Unas amigas Me enseñaron A jugar El tapón Unas amigas Que estaban En el Parque Y me dijeron Cómo se jugaba Que íbamos haciendo Hablar Entonces ahí le vas a poner Pues unas amigas ¿Quién te enseñó A jugarlo? Mande Valentina Ramírez Yo tengo una pregunta Yo dibujé Una bicicleta ¿Cómo se llaman Esas cositas? En todas las preguntas Y ya A ver Otra vez Valentina Ramírez ¿Cuál es cosita? Esas cosas Azules Amarillas Verdes Y rojas Esto ¿Cómo se llaman? ¿Pin? ¿Alguien sabe Cómo se llama Pin ¿Sí? Pin Jex Pin Jex ¿Verdad? Ah Pin Jex Ya terminé Mis Pin Jex Algo así Ahora conteste Unas preguntas ¿Cómo se llaman Tus juegos Que dibujaste? Chicos Les voy a dejar Una tarea Mira Miren lo que vamos a hacer Mis No sabía ¿En las clases Lo vamos a hacer? Mis ¿Sabes quién me enseñó? Mis Más de Julio ¿Sabes quién me enseñó A jugar en el Xbox? ¿Quién? Mi papá Me enseñó a jugar Mis Ya terminé Ya terminé De dibujar Mis Ahora Valentina Ramírez Conté para Chicos Ustedes van a contestar Las preguntas de abajo Sobre sus juegos Oigan Miren Escuchen para decirles la tarea Fíjense lo que van a hacer De tarea De tarea Porque se los voy a preguntar Para mañana De tarea Le van a preguntar A sus papás Ya sea papá Papá y mamá Les van a preguntar A sus papás ¿Qué era lo que jugaban Cuando ellos estaban chicos? ¿A qué les gustaba jugar Cuando ellos estaban chicos? Así como ustedes ¿Cuándo tenían su edad? No Cuando ellos estaban chicos ¿A qué jugaban? Le van a preguntar A sus papás Papá y a su mamá ¿A qué te gustaba jugar Cuando era chico? Que les diga Cómo se llama el juego Y cómo se jugaba Le van a preguntar A sus papás ¿Ok? Porque para mañana Se los voy a preguntar Pregúntenle a sus papás Mande Eh Es que ahorita Tengo requeo Es que no se me acuerdo O fueron Estando en requeo En requeo Sí No Recuerden que ahorita Tienen clase de inglés Es una pregunta Manda Nicole ¿Es la última clase? Sí Conmigo sí Acuérdense que Conmigo ahorita Ya se va a acabar Les falta la clase de inglés Tienen inglés Mejor dicho La clase Mande Ivana Mande Ivana Es que no le entiendo Lo de los dibujos O sea Acuérdense Ivana En el primer dibujo Ivana En el primer cuadro Vas a jugar A quién te gusta jugar A ti solita Y en el segundo cuadro A quién te gusta jugar A acompañada Con alguien más ¿Qué juegas? Te gusta jugar A acompañar Ya sea con tu hermano Con tus papás Con tus amigos Con quien tú quieras Me vas a ir A la pantalla A que te gusta jugar 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 A la pantalla A que te gusta jugar